Si usted sufre de fatiga post-COVID, sepa que es un síntoma muy frecuente en las personas que padecieron esta enfermedad y puede ser tan molesto que le impida volver a su rutina y realizar sus actividades habituales. En estos casos es fundamental una evaluación médica completa para descartar que la fatiga no sea la expresión de una condición médica más grave. Además, pudiese con su internista realizar un plan individualizado de retorno a sus actividades tomando en cuenta los síntomas actuales, sus condiciones médicas preexistentes y el nivel de actividad física que tenía antes de enfermarse. Para una recuperación rápida y completa también es importante tener un sueño saludable, alimentarse de forma balanceada y tomar suficiente agua. Recuerde que su internista de confianza lo acompañará hasta lograrlo.